La verdad es que este grupo dice el man no está acá arriba. ¿Por qué? Bueno, porque cuando empezamos con obras teníamos varios lugares. No, pero es muy simpático. El club de Cux y varias colecciones conocidas y la cultura mexicana, etc. Pero realmente tenés músico increíble. La verdad es que sí, este grupo lo hemos formado hace 6 años. En Rolo Casas, en Amalorte. Y bueno, que le pregunte un día, ¿vos sabés hacer cambio? Y me dice, no, a lo mejor yo tampoco, pero lo hago. Porque usted hace cualquier cosa. Porque la fiesta y vos ves allá delante, una vez lo supo hacer conmigo. Este traje, el único salvo que tiene, Dios salvó a mí. Pero el no se creó que sabías hacer. Sí, sí, sí. ¡Fuerte de aplausos a los jóvenes! ¡Fuerte de partidos! 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 ¡Fuerte de partidos!